Y para hoy, y aquí vamos a que aparezca nuestra invitada en pantalla, nos reunimos con Claudia Marchand, editora a cargo de La Marcha y El Salto, Chile Octubre 2019, impreso bajo el alero de Tiempo Robado Editoras, trabajo que también compartió labor con también Gloria Elgueta, editora de este libro. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de este libro. Hola, buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación, estamos muy contentos de poder compartir esta última publicación de Tiempo Robado Editoras con ustedes y su audiencia. Y aquí yo quiero irme primero a la idea, a la idea de construcción editorial del libro. ¿Cómo nace la idea de La Marcha y El Salto? Sí, bueno, contarte que junto con Gloria ya llevamos algunos años con nuestra pequeña editorial, Tiempo Robado Editoras, y en el proceso de que se inicia en octubre del 2019, ¿cierto? Nosotros estando participando de lo que estaba aconteciendo en esos días en Santiago en particular, pero sabemos en el resto del país también, nos planteamos que era necesario convocar a distintas voces a pensar este momento que desde nuestro punto de vista parecía como histórico, como un momento de inflexión de la política en Chile, y con Gloria, mi compañera codirectora de la editorial, empezamos a ver las posibilidades y dijimos, hagamos una convocatoria pública en nuestros sitios, en nuestras redes, para quienes quieran escribir sobre la marcha. Hablamos en ese momento de una escritura, de algo que estaba en curso, ¿cierto? Hacia fines de diciembre hicimos nuestra publicación, nuestro lanzamiento, nuestra convocatoria, a escribir con algunos términos, pero con toda la libertad de que cualquiera pudiese escribir sobre lo que quisiera. Y recibimos más de 20 artículos. De esos 20, nosotros seleccionamos 11, que desde nuestra perspectiva daban cuenta de distintos puntos de vista, reflexiones sobre lo que estaba aconteciendo de octubre en adelante en nuestro país. Adicionalmente a esos artículos que recibimos y esas voces que pudimos recopilar, nos dimos cuenta que era necesario convocar y o poder escuchar, por decirlo de algún modo, leer en particular, más precisamente a representantes de organizaciones sociales que estaban siendo relevantes en el proceso y que les iba a ser mucho más difícil sentarse a escribir. Y en ese sentido dijimos, bueno, entrevistemos a estos dirigentes y se hizo ese esfuerzo en el libro, podemos mencionar, ¿cierto? Nosotros entrevistamos a estudiantes secundarios, relevante, evidentemente, en lo que había empezado a suceder ese 19 de octubre, pero quizás mucho antes también, Amaranta Ballesteros, Javier Martínez, estudiantes secundarios, Mario Aguilar del Colegio de Profesores en ese momento, Luis Messina de NOMAFP, Dori González del Movimiento de Pobladores de Bucamau, Francisca Fernández del Movimiento Socioambiental, Gustavo Tapia de la Federación Minera, que participó en uno de los partos que se produjo en noviembre, fueron quienes logramos nosotros en ese momento entrevistar para armar en este libro una visión más amplia de lo que, de este octubre, o del proceso que se iniciaba en octubre de 2019. Decir también que quienes fueron convocados a este libro son Claudio Alvarado, Paula Arrieta, Diego Cabezas y Sebastián Guerrero, Alondra Carrillo y Javira Manzi, Gonzalo Díaz, Mía Dranich, que creo que sí se pronuncia, Rosario Fernández, Ricardo Galvez y Andrea Sato, Mónica Iglesias, Karina Noales y Javier Zúñiga y Beatriz Silva. En esa convocatoria, ¿cómo fue, existe el cuidado de, o la curatoría en este caso, de seleccionar qué es lo que queda dentro del libro y qué es lo que lamentablemente debió quedar fuera por tema de espacio? Sí, evidentemente, nosotros pensamos que este es un libro que puede tener un segundo, un tercer tomo que aborde más elementos, de hecho hace unos días teníamos una entrevista con una radio en Ñuble, en Chillán, y hablábamos quizás de la falta de una visión más en regiones, de lo que había pasado en otras localidades del país, y ese podría ser un debe. Nuestro ejercicio fue, en ese momento, con los artículos que llegaron, que tú mencionabas a sus autores y autoras, hacer una selección que abordara distintos puntos de vista. Hay uno que habla, cierto, una posibilidad política del arte, como el artículo de Paula Rieta, Andrea Sato y Recareo Galvez, que vienen del mundo de la Fundación Sol, hacen un análisis más bien de los aspectos del modelo económico en crisis que ellos mencionan. Beatriz Silva tiene un título muy interesante, dice, ¿por qué no despertamos antes, cierto?, que si el balance estaba hecho. En el caso de Karina y Javier Noale y Javier Zúñiga, ellos hacen su artículo interesante porque hacen como un recorrido casi cronológico de cómo se van dando los eventos desde ese viernes de octubre, y así en ese sentido tratamos de armar algo bastante polifónico. Ese fue, digamos, como el objetivo. Bueno, está el artículo de Claudio Alvarado Lincopi, cierto, que analiza como la iconografía mapuche que aparece, el uso de la bandera, la aparición de la bandera en la Alameda, en Plaza de la Igneá, como un ícono reapropiado en las últimas manifestaciones y que se queda y analiza. Entonces son como distintos puntos de vista que nosotros intentamos que se abordaran. Quedaron cosas fuera, sin duda. Una de ellas, algo que nosotros quisimos, nosotras con Gloria quisimos adelantar o poner algunos puntos que tienen que ver con la respuesta represiva del Estado frente a la manifestación y al estallido, y agregamos ya cuando estábamos por publicar el libro un pequeño artículo que, como epílogo, que hace un pequeño balance de la represión y la respuesta que podemos llamar terrorismo de Estado, Estado de excepción, etc. Quiero, respecto a lo mismo, Claudia, citar una parte, un extracto del escrito la lucha de clases ha regresado de Karina Noales y Javier Zúñiga, que respecto precisamente habla del acuerdo de paz, de la paz social y la nueva constitución, y cito, Mediante el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, los partidos del orden han acordado una política con dos momentos, represión e impunidad y un proceso constituyente. El objetivo es desactivar el estallido social combinando la vía policial y la vía de las urnas, en una clave participativa más amplia. El resultado esperado es garantizar su gobernabilidad inmediata y presentar una constitución creada en democracia, cualidad de que carece la actual, buscando garantizar así su gobernabilidad futura. He conversado con otros pensadores respecto a este mismo hecho y a este mismo pacto que ocurrió el 15 de noviembre, o 18, respecto de que fue el momento preciso donde se desactivó la bomba para poder salvar la gobernabilidad, y más aún para poder salvar la cabeza de Piñera. Totalmente, claro. Sí. Eso aparece en varios artículos, efectivamente. Es decir, bueno, el acuerdo por la paz y la nueva constitución aparece, yo diría, lo tengo en este minuto, no puedo hacer la relación, pero en varios de los artículos, ¿cierto?, como un momento clave, un momento clave para desarticular algo que estaba en un momento álgido y dar una salida, como bien lo menciona a Piñera, que estaba ahí en la cuerda, y al proceso. Y al proceso. En ese sentido es interesante también, y lo hemos comentado que, con todo, varios de los articulistas y de los entrevistados en este libro son hoy día candidatos a la Convención Constitucional. Es decir, han visto que, más allá de que fue una salida por arriba, es necesario también ocupar esos espacios de discusión, puesto que son espacios, y muchos de ellos lo mencionan, y yo creo que lo que da cuenta, sobre todo las entrevistas a dirigentes de organizaciones sociales, fueron conseguidos por la movilización social, y eso no hay que olvidarlo. Puede haber sido un acuerdo por arriba, sin embargo, fueron conseguidos por la presión de un estallido de la gente que estaba en la calle exigiéndolo. Y aquí yo quiero irme a otra de las preguntas, que yo creo que aquí muchos se la hacen, y hay muchas teorías respecto de lo mismo. ¿Existe alguna explicación de por qué? O sea, no, el cansancio se explica solo. Pero del por qué detonó un 18 de octubre, he escuchado comentarios de por qué le detonó a Piñera y por qué no le detonó a Bachelet en el fondo, ¿por qué ocurre ahora? ¿Y por qué ocurrió como ocurrió en el fondo? Sí, bueno, eso es lo que intentan abordar algunos de los artículos, ¿cierto? Como un momento de crisis, un momento de acumulación, tanto de la experiencia del abuso, pero también, y nosotras, incluso como editorial que aborda temas políticos, lo vimos y lo mencionamos en nuestra presentación, consideramos que esto no es un estallido, o Chile despertó ese día como de un largo sueño, sino que hay procesos de lucha anteriores, de discusión, de preparación, de organización, quizás muy subterráneos porque es difícil verlos, porque no hay espacio en los medios, porque hay mucha desarticulación. Sin embargo, en varias de las entrevistas mencionan, no, nosotros estábamos en octubre en un congreso preparando nuestro tal cosa, habían habido movilizaciones previas, los estudiantes secundarios, en particular, el Instituto Nacional estuvo movilizado todo el año, y es como una acumulación y un aprendizaje en ese sentido, que el 18 de octubre, yo no sé, yo no podría apostar una razón de por qué ese día y no otro, cómo fue la gota que rebalsó el vaso, pero sin duda hay un proceso de acumulación de larga data, tanto de la experiencia como de organización y de lucha. Existe una cosa, y aquí yo quiero irme a la portada misma, porque fue muy significativo el hecho que hayan sido los estudiantes esa misma semana clave, donde concentraron su protesta en el metro, y básicamente el saltarse el torniquete. ¿Hay una cosa catártica que encontró el país de que estoy cansado, me salto el torniquete porque ya no tengo nada que perder en el fondo? Pareciera ser que efectivamente ese es uno de los aspectos, y hay uno de los artículos, el de Paula Rieta, no sé si pudiste echarle una mirada, que aborda ese, en qué momento, en qué momento, incluso ella menciona eso, cómo el cuerpo tiene que accionar el torniquete, digamos, uno mismo acciona para pasar cierto este famoso torniquete, usa tu cuerpo para seguir en un camino de opresión, en un sistema que no te da respuesta y que te oprime, y el salto del torniquete, en el caso del metro, es como, efectivamente, es como una expresión de no más eso, yo no más pongo mi cuerpo para continuar con la opresión, sino que este cuerpo ahora lo quiero ocupar en otra cosa, y voy a saltarme el metro, que además tiene esta cosa, ¿cierto?, de como el transporte ideal, perfecto, América Latina, que está todo bonito, todo ordenado, y desbordo, desbordo, me salto este torniquete y sigo adelante en mi demanda, y usando mi cuerpo ahora para un cambio, y no para una continuidad. Por eso nosotros, efectivamente, nosotras en nuestra portada rescatamos el tema del salto, el salto al torniquete, el salto a las trabas que se nos ponen hoy día, ¿cierto?, para los cambios que hay una sociedad reclama. Estamos en el Traficantes de Cultura con Claudia Marchand, editora a cargo, junto con Gloria Arrieta, de La Marcha y al Salto, Chile a octubre de 2019, impreso bajo el helero de tiempo robado, editoras. Quiero irme, Claudia, al tema de la cultura. ¿Cómo se puso en jaque la cultura, sobre todo después del estallido social? O sea, ¿se dio más o se silenció más las muestras de arte después de esa fecha? No, bueno, ese otro desafío, fue un desafío que nos planteó el libro, efectivamente, porque la gente salió a la calle, ¿cierto?, y ocupó el espacio público, puesto que el espacio de la cultura más formal, el acceso a los medios está vetado, y ocupó todos los muros de las ciudades para la expresión cultural, artística, etc., y ocupó la calle, además, nos acordamos todos, ¿cierto?, la música, las canciones, bueno, las marchas, toda la disputa en torno a, en Plaza de Ineá, con el Monumento Baquedano, todo el despliegue en el GAM de las distintas expresiones artísticas, culturales, de toda una gente que se da cuenta, organizados y no organizados, de que pueden ocupar el espacio público para la expresión cultural, y digo que fue un desafío para nuestro libro, porque nosotras aspiramos que nuestros libros sean de acceso, digamos que no sean muy caros, y poner imágenes era algo que nos parecía necesario, justamente por cómo la ciudad había sido inundada de imágenes, y tuvimos que entonces ver la forma de resolver, poner imágenes sin que se nos suba el precio a las nubes, y logramos, encontramos esta posibilidad de imprimir en dos colores, y se ve por ejemplo esta imagen, está impresa en dos colores, sin embargo parece como casi una fotografía. Fue un desafío también editorial poder, como esta también, una de las fotos que incluimos, y agradezco también, aprovecho de agradecer a los fotógrafos que nos entregaron, fotógrafos, ilustradores, que nos entregaron está su trabajo, para ponerlo en el libro, y es parte del desafío completo de hacer un libro en nuestra visión, digamos, un libro que sea accesible, que pueda poner la cultura que apareció en las calles con todos los rayados, expresiones culturales de todo tipo, y ponerlo también que quedara reflejado en este libro que trata de pensar lo que pasó o lo que pasa en Chile desde octubre en adelante. Hay un tema desde el punto urbanístico, Claudia, en el hecho de que las calles, un grupo grande de gente no ocupaba las calles si no fuera por, no sé, algún triunfo en especial por la selección chilena o algo relativo al deporte. Hoy es gente indignada que se apropió de un punto tremendamente neurálgico como es Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad. ¿Cómo fue, cómo se ve desde el punto urbanístico y de ahí meter la Constitución, ponerlo de ese lado, poner que la calle en el fondo, que la calle somos nosotros y que nos apoderamos de lo que es nuestro en el fondo? Sí, yo creo que fue uno de los puntos clave que desgraciadamente con la pandemia nos volvieron a meter a la casa y con el uso indiscriminado diría yo del toque IKEA justamente una forma de sacarnos del uso de ese espacio público. Efectivamente en esos días se produjeron el uso masivo, la Alameda durante semanas y semanas, todas las tardes eran calles liberadas por decirlo solo para el tránsito peatonal y la ciudad no se cayó digamos, todo el tráfico era desviado no sé por dónde pero la Alameda quedó completamente liberada por decirlo de algún modo al uso peatonal y de todas estas expresiones de marcha, disputa y también culturales como mencionabas tú digamos para espectáculos para música para distinto tipo de representación y además se produjo otra cosa que es interesante también cierto que fue la transformación o incluso el votado de monumento y de lo que tiene que ver con el patrimonio como un reconocimiento de que hay un patrimonio no oficial un patrimonio que es podríamos decir de los pueblos en el cual las personas se reconocen mucho más que el patrimonio histórico oficial que está ahí preocupado de cuidar al general Baquedano por sobre cualquier cosa y en ese sentido la experiencia creo yo que uno de los temas importantes es la experiencia de ocupar la calle de otro modo de rayar las murallas de otro modo de poder transformar los monumentos que nos representan y poner otros monumentos en su lugar significa efectivamente una experiencia importante para nosotros digamos es decir nosotros también podemos construir una ciudad o un lugar donde vivir en donde nos estemos también representados y quiero irme a sobre todo que hubo mucho del reconocimiento lo mencionabas al principio de esta grabación del reconocimiento de los pueblos originarios se dio como nunca el reconocimiento de las calles del pueblo mapuche sobre todo los primeros días del estallido ¿qué tanto cambió? ¿qué tanto desde esa fecha hasta hoy hay de ese reconocimiento por parte de la calle hacia el pueblo mapuche? yo creo que es un proceso súper significativo interesante hay un texto hay el texto de Claudio Alvarado Lincopi que lo aborda con la profundidad que yo no podría en este momento digamos señalar pero efectivamente se produce un cambio y que permanece yo no sé con todas las restricciones que hoy día tenemos para movernos sin duda que la la bandera mapuche la buenufoy y la huipala aparecen actualmente mucho más en los autos en las casas en cada manifestación cuando se cumplió un año del 18 de octubre el 18 de octubre 2020 y se llenó de nuevo Plaza de Inidad consultábamos Gloria Elieta justamente consultaba ahí a uno de los vendedores de banderas cuál era la bandera que más se vendía y decía la bandera mapuche es la que más se vende entonces sí hubo sí ha habido un reconocimiento de 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 un pueblo que entiende que su origen está el pueblo mapuche sin duda y que además la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de su tierra hoy día tiene todo el sentido por su relación con la tierra además con la naturaleza eso hoy día está teniendo mucho más sentido en diría yo en bueno en las organizaciones pero también en la gente más común y corriente que entiende digamos que hay algo digamos de este modelo que no resulta y que necesitamos en muchos casos entender una o tener una relación con la naturaleza y la tierra de otro modo porque si no que la pandemia en fin en todo eso tiene un impacto en el modelo de sociedad que estamos construyendo y eso aparece con fuerza bueno está después digamos ciertamente con el asesinato de Camilo Catrillanca y el desmontaje que se quiso hacer de lo que ahí había pasado ¿cierto? Claro claro y a título personal o a manera de colectivo del grupo de escritores y escritoras que formaron parte del libro era lo que y respecto y volviendo al tema de la de la convención para muchos la convención constitucional fue como la solución que aceptó la clase política versus la asamblea constituyente que se proponía ¿qué es lo que se espera? ¿hay hay esperanza por por ponerme soñador en el fondo esperanza ¿hay una luz que se pueda divisar luego del 11 de abril luego de las elecciones? Yo diría y me atrevería que compartiría con con los autores y autoras del libro que que además como mencionaba coincidentemente varios de ellos finalmente se postulan a pesar de ser se postulan a candidatos constitucionales a pesar de ser muy críticos del proceso y de la salida que que ese acuerdo permitió que es un espacio de disputa y sobre todo de crecimiento y de formación digamos las personas hay muchas candidaturas convencionales que se armaron a partir de las experiencias de las asambleas territoriales hay uno de los artículos que que menciona todo el trabajo de las asambleas territoriales y como la educación popular como en todas ellas había discusión sobre la convención sobre la constitución perdón sobre entender cómo funciona y qué podemos decir cómo podemos nosotros poner nuestros temas en 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 algo que rija el funcionamiento de una de una comunidad como es la constitución y en ese sentido yo diría que la mayoría de aquellos que participan en este ejercicio están viendo la la el 11 de abril estas elecciones como un paso más un paso más que nos permite poner temas otros temas conversar con otros y no sólo con los mismos de siempre sino en la asamblea en los espacios más territoriales del país del lugar y de la forma en que queremos compartir con los otros y con la naturaleza y la tierra también Claudia y en los minutos que nos quedan irnos volver al tema editorial desde el desde el lanzamiento hasta hoy cómo ha sido la recepción cómo lo han recibido los lectores de Tiempo Robado Sí súper bien hemos tenido bastante comentarios al texto la distribución es un poco lenta por efecto de la pandemia y también del hecho de que está difícil la gente no está yendo tanto a la librería y la venta se hace online más que en la librería misma pero hemos tenido muy buena recepción con el lanzamiento tuvimos bastantes compras en nuestro sitio online aprovecho de decir pueden comprar el libro a precio de lanzamiento en tiempo robado editoras punto cl ya está en varias librerías se está distribuyendo y estamos muy muy contentas con con la acogida que las personas están teniendo de este texto que nosotros esperamos porque hay varios textos sobre el estallido cierto pero que este texto aporte a esta discusión que pensamos sigue en marcha o en curso y en el futuro y revisando el futuro Claudia que se viene para tiempo robado aprovechar que está la pantalla disponible para que diga lo que sienta y que obviamente empuje el tiempo robado editoras sí muchas gracias por la oportunidad estamos con varios proyectos se nos juntaron varios proyectos en este año de pandemia que fue un poco más trancado en nuestro esfuerzo vamos a estar publicando algunos libros sobre feminismo estamos haciendo una traducción de un libro sobre un colectivo feminista internacional de los años 70 que estuvo en la discusión del salario para el trabajo doméstico una discusión que se ha puesto se ha repuesto a la palestra estamos por presentar un libro también un ensayo sobre que cuestiona la autoría de urinario un pequeño ensayo que vamos esperamos sacar de aquí a abril mayo estamos trabajando un texto también sobre los portuarios un trabajo de un investigador francés en fin tenemos varios proyectos en carpeta así que si nos siguen en nuestras redes en el tiempo robado de editoras van a poder ir viendo nuestros anuncios excelente excelente y obviamente para quienes no nos están viendo nos verán a futuro a través de RadioTouch TV.cl y a través de nuestras redes sociales recomendarles de la marcha y el salto Chile-Octubre de 2019 un libro absolutamente contingente y que aporta obviamente aporta a la discusión a la discusión que se puede dar desde hoy hasta el 11 de abril y desde el 11 de abril en adelante es un libro contingente y aquí yo quiero celebrar obviamente porque uno tiene los libros uno tiene los libros favoritos y estos libros de ensayo y escrito son por lo menos los que a mí me gustan y obviamente agradecer a la disposición de Claudia Marchand editora a cargo junto con Gloria Alguieta del libro de la marcha y el salto Chile-Octubre 2019 impreso bajo el alero de tiempo roba de auditoras quien amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura Claudia mi estimada Claudia muchísimas gracias 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 a ti gracias a tus auditores y auditoras y esperamos encontrarnos pronto en un próximo con una próxima publicación ojalá Carlos Araneda Espinosa es profesor de historia geografía y ciencias sociales magíster en educación con destacada experiencia en formación ciudadana derechos humanos y gestión institucional como consultor educacional ha desarrollado talleres de educación ciudadana en distintas regiones del país bajo el alero del Mineduc es académico de los programas de magíster de la universidad metropolitana de ciencias de la educación y de la universidad de Santiago de Chile y es el invitado que nos reúne en este capítulo especial del Traficantes de Cultura que está llevando esta transmisión a través de RadioTachTV.cl a través también de Mundo Películas y de Libro Show también autor de ¿Cómo salvar la democracia? editado por Capitel y aquí vamos a ver que aparezca en pantalla profesor Araneda muy bienvenido muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar este tremendo y muy bien documentado ensayo ¿Qué tal Humberto Fuente? Gracias por la invitación a conversar ¿no es cierto? sobre la contingencia sobre el libro el ensayo que he publicado y encantado de poder dar un aporte un granito de arena en esto que a todos nos preocupa pero a veces nos cuesta tomar conciencia que es cómo perfeccionamos nuestra democracia y aquí yo quiero ir a la idea a la idea primigenia ¿Cómo nace la idea del libro? Mira te cuento hace dos años dos profesores norteamericanos Levinsky y Siblatt tengo acá sacaron ellos un libro ¿Cómo mueren en la democracia? empecé a leerlo un tema que siempre me ha apasionado ¿no es cierto? entonces a partir de ahí que coincidís muchas cosas con estos profesores de Harvard otras no estoy de acuerdo ellos dejan de afuera varios temas como el racismo no sé por qué no nos trataron y el racismo ha sido un problema complicado en la democracia norteamericana entonces a partir de ahí me inspiro yo y dije bueno Chile viene arrastrando muchos problemas y todos queremos mejorar nuestra democracia y por qué no y empecé a escribir como te digo sin pretensiones si esto iba a resultar no iba a resultar ya y más aún te doy un dato lo digo una parte del libro lo empecé a escribir mucho antes del estallido social porque mucha gente me pregunta hay gente que ya lo ha leído me dice pero Calo ¿y cómo lo escribiste después del dicio? no no quiero hacer punto como que yo lo veí venir para nada simplemente estaba preocupada por el tema pero ese es el origen ¿te fijas? ellos en negativo y yo en positivo ¿cómo salvar la democracia? ese es el origen ¿no es cierto? de este ensayo ah pero pero no deja de ser interesante que si bien fue escrito antes con la con antes de ocurrido el estallido social las ideas siempre estuvieron dando vueltas así es así es ¿y cómo y cómo fue el camino editorial? ¿cómo cómo llega a editarlo el libro físico? bueno y en este bueno y en mi caso el libro en digital bueno es difícil publicar en Chile es muy complicado ya porque esto como lo empecé a escribir yo en el último año del ministerio porque yo me retiré del ministerio en abril del 19 y empecé a escribir este ensayo el año 18 ya porque los temas aquí está el libro ya te fijas yo voy en el índice tratando por temas democracia y escuela democracia y empresa privada un tema súper poco tratado en Chile democracia y organizaciones sociales democracia y parlamento eso estamos hablando mucho por la corrupción de los políticos democracia y sindicato democracia y gobierno democracia y familia ahí si podemos hablar un poco de eso entonces por la experiencia y mi lectura y mi análisis y expertos europeos como Sartori y la Hanaharan y muchos otros dije yo algo está fallando en Chile pero te soy sincero no pensé que venía este estallido nada entonces dije yo tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar la constitución y esa idea no es mía debo reconocerla que Atria la dijo el 2012 y nadie lo pescó 2012 cambiemos la constitución en un proceso tranquilo y pacífico y no esperemos lo cierto todas estas tensiones así se fue ejecutando te das cuenta ya para los que conocemos el tema de la democracia notamos muchas debilidades y estamos preocupados bueno ahora estamos muy preocupados y cómo juegan los diferentes roles porque usted lo menciona y también está mencionado en el libro como la democracia de la familia de la empresa privada en el parlamento cómo juegan estos roles de la sociedad civil para de alguna forma robustecer o hacer respetar la democracia bueno yo sostengo una hipótesis ya Humberto que no ha faltado pedagogía política pedagogía ciudadana en el país mira quien habla yo soy fui funcionario del ministerio de educación durante 23 años y me peleé con muchos jefes ministros subsecretarios autoridades porque pusimos el foco solo en matemática y lenguaje te das cuenta durante muchos años nuestro currículum se ha dedicado solo al lenguaje y matemática te das cuenta entonces ahí es donde hay una gran debilidad piensa tú que el tema de educación ciudadana recién está colocándose en el currículum ya en tercero y cuarto medio entonces yo sostengo que la democracia que todos hablamos tú te fijas tú miras un diario cualquiera electrónico papel todos los días en las noticias sale el concepto de democracia pero llegado el momento de nuestras acciones de nuestro trabajo en el hogar después si soy profesional o soy obrero en una fábrica en cualquier lugar se nos olvida se nos olvida entonces ahí hay lo que yo llamo una falta de toma de conciencia yo la democracia la puedo incentivar desarrollar desde muy pequeña infancia en los niños y en nuestros hijos te fijas yo lo hice con mis hijos por mi deformación profesional y por interesarme el tema ya porque muchos dicen pero cómo si el concepto patriarcal el jefe familia cómo va a aceptar debate se puede hacer tú puedes discutir con tus hijos poner el tema vacaciones ropa viaje comida etcétera y después de un debate lo que hoy día decimos deliberación tú le dices a la familia bueno decidamos todo qué opina la mamá el papá qué opina el hijo uno el hijo dos es que tiene cuatro o cinco hijos y en ese debate se toma una decisión y la decisión más simple que los griegos nos enseñaron hace dos mil quinientos años atrás es votando algo tan simple votando y ahí se zanja y se termina el debate y eso se nos ha olvidado si tú lo multiplicas en la sociedad chilena se nos ha olvidado ya después podemos hablar de este tema porque el chileno está votando poco pero de hecho quiero irme directo porque el chileno está votando poco recién hace dos años se ha vuelto a esto de la educación ciudadana lo que hace algún tiempo también fue la educación cívica correcto hubo mucho hubo de eso de la falta de educación cívica de alguna forma que el ciudadano se haya desinflado o se haya miren mal esta democracia porque en el fondo no es simplemente yo entrego el voto a la persona X que va de candidato a Y a cargo y así ha ocurrido porque en el fondo este tipo ya en el cargo hace lo que se le antoja y sin rendirle cuenta a quienes básicamente fue lo eligieron en el fondo así es mira yo creo que estoy puesto ahí un punto clave te fijas ya la soberanía siempre está en el pueblo o los ciudadanos nosotros la delegamos ¿va? la prestamos al presidente al diputado al senador al alcalde al concejal es un préstamo el préstamo es por cuatro años por ocho años cada país tiene una distinta figura es un préstamo en cada elección vuelve la soberanía al soberano y nosotros tomamos la decisión evaluada pero ¿dónde está que nos quedamos cortos en esta transición y no fuimos capaces de avanzar como lo hacen las grandes democracias hoy día por todo lo estudioso académico que son las nórdicas las nórdicas son las más desarrolladas ¿dónde nos quedamos? primero era imposible hacer una transición como ahora quedó demostrado con una constitución de la dictadura ¿te fijas? la constitución de Pinochet lleva 40 41 años del 80 tiene una una característica especial esta constitución ¿ya? en que no permite la participación que hoy día se da en muchas democracias modernas de los ciudadanos porque tú tienes razón hay diputados y senadores no voy a dar nombres pero podríamos dar muchos nombres ¿ya? en que se han salido de los protocolos ciudadanos han aceptado dinero de grandes empresas y ahí los tenemos en el parlamento entonces la revocatoria de mando que esperamos que ahora quede en la nueva constitución eso es si yo salí senador por Valdivia la esa circunscripción cuando me cuestiona a mí como senador ellos mismos lo determinarán la ley con un quórum determinado ¿no es cierto? si hay inscrito en toda esa jurisdicción invento de ochenta mil personas bueno basta que se pronuncien el cincuenta más uno y uno puede revocar el mandato y no esperar que ese senador esté ocho años y ese diputado esté cuatro años ¿ya fija? entonces hay ejemplos de perfeccionamiento de la democracia que yo espero que ahora que en la convención constituyente y salga el debate los plebiscitos Suiza ayer nomás hizo varios plebiscitos ¿te fijas? y toman decisión importante los suizos para la marcha del país y el país funciona sin ningún problema y aquí tocó el punto preciso de los financiistas los financiistas por tratarlos bien en el fondo pero en fondo son las empresas que coartan la forma de democracia porque en el fondo aquí no es la democracia quien elige x persona es x persona que lo apoya tan 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 y que en el fondo son el mismo grupo económico que ha apoyado que ha financiado la política por décadas es una forma de es una forma de debilitamiento de la democracia por supuesto por supuesto yo creo que una de las grandes debilidades de nuestra democracia ha sido esto que se destapó ya muchos años no es cierto que es la corrupción el financiamiento por grandes empresarios de la política no 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 puede ser esto se fija ya todos sabemos los nombres el principal dueño de Soquimich le prestó dinero transversalmente transversalmente le prestó a la derecha al centro a la izquierda ¿te das cuenta? entonces esto está estudiado también mucha gente para defenderse dice no si yo me cago la política la plata que la usé para volante es imposible está estudiado cómo influye en tus decisiones si un empresario te pasó desde 10 millones hasta 100 o más millones entonces esto es una de las grandes debilidades Humberto que hemos tenido en estos últimos 20 años o más ¿no es cierto? en la política porque nuestros políticos y yo lo digo claramente en el libro ¿no es cierto? mira lo que voy a decir se despolitizaron que es una contradicción los políticos se despolitizaron y se dedicaron a otras cosas la élite política la élite empresarial la élite fáctica ¿no es cierto? el poder que no son más de mil dos mil personas en Chile que son los empresarios ¿no es cierto? el gobierno los políticos el parlamento etcétera manejan este país como ellos quieren llegó la hora de cambiar eso no puede entonces tú me decías ¿y por qué se alejó la gente? por eso se alejó antes la gente votaba casi obligatoriamente porque el voto es obligatorio cuando el voto apareció voluntario se nos vino a pique la participación imagínate que en este plebiscito la gente saltaba porque habían votado siete millones quinientos mil ya vemos catorce millones trescientos mil inscritos catorce millones trescientos mil inscritos ¿te das cuenta? entonces la gente yo últimamente doy charla converso con la gente la gente reclama mucho mire que va fulano sutano pero ¿cómo puede ser? este personaje fue diputado este otro recibió plata este estuvo en el talón este es una actriz de la farándula yo les digo si esto es simple voten voten imagínate en estas elecciones de constituyentes de concejales además hay que explicar eso piensa para haber elecciones de constituyentes de alcaldes de concejales de gobernadores nos vamos a enredar y yo no veo nadie que esté explicando esto bueno imagínate que no voten los catorce millones pero voten diez millones once millones chilenos ¿te das cuenta cómo los resultados serían distintos? la importancia de participar y de votar ahora ahora ocurre que quizás no siento y creo que en elecciones anteriores a diferencia para el plebiscito sí votó más gente no votó hubo un aumento significativo porque probablemente se jugaban muchísimo más cosas que en una elección de gores o de alcaldes o concejales claro aún nos falta para que sea una una votación descoyante y podamos celebrar que como Wiggy por fin triunfó la democracia pero hubo un aumento quiero ser optimista profesor yo también lo digo yo en el libro en muchas partes ya yo soy muy optimista y por eso escribí en positivo el libro cómo salvar la democracia yo creo que todos los chilenos podemos aportar mucho pero tenemos que hacer una coherencia mira yo cuento anécdotas de ejemplo en el libro porque traté de hacerlo lo más coloquial no tan académico te fijas ya la gente que ya lo ha leído porque lo lancé yo a mediados de diciembre me han felicitado también me han hecho aportes no es cierto temas que me quedaron fuera la democracia y la universidad la democracia y el poder judicial pero había que tomar una decisión y cortar en un momento ¿por qué te digo esto respecto a tu comentario? porque hay muchos ejemplos no sé si tú conoces de gente muy izquierdista dirigentes de partidos dirigentes de sindicatos pero llegan al hogar y son los personajes más autoritarios que existen en la tierra ese desdoblamiento del chileno se da en todas partes le pasa al mismo diputado de una u otra ideología entonces eso yo sé va a ser una transición cultural muy difícil este doble estándar que tenemos muchos los chilenos ¿te das cuenta? ¿ya? pero eso hay que empezar a cambiarlo yo la propuesta que hago en el libro en el capítulo democracia y escuela es que hay que cambiar el currículum nuestro currículum ya quedó out ¿te fijas? sigue siendo de contenido universal nuestros niños y niñas y jóvenes se nos aburren tanta fecha tanta matemática tanto lenguaje cuando las habilidades ahora son otras ¿ah? el conocimiento crítico la creatividad la colaboración Humberto se nos ha perdido esta esta palabra mira mira que que simple colaboración porque este modelo que todos criticamos pero no a todos nos contaminó el modelo neoliberal y lo digo yo y ha sido estudiado por muchos expertos nos llevó a un individualismo exagerado exagerado ¿ah? Chile antes era más comunitario más colaborativo hacíamos más vida con los vecinos con la gente entonces el individualismo nos asfixió nos ahogó y eso nos contaminó a todos ¿ah? es muy difícil el chileno que diga no yo estoy libre del modelo neoliberal no es muy difícil y y citando porque también lo nombra en el libro a John Dewey al pensador estadounidense ¿cree usted que es factible que la cura para los males de la democracia sea más democracia? sí totalmente con muerto totalmente mira el problema de Estados Unidos dime ¿tú te imaginas alguien lo que pasó en Estados Unidos? eso te muestra lo frágil Estados Unidos siempre ha vendido esto de ser la democracia más sólida ¿quién se imagina? todos venían criticando el gobierno de Trump ¿no es cierto? ya de muchos años pero al extremo que se toman el capitolio los partidarios de él para tratar de anular la elección de Biden era impensable ¿te das cuenta? entonces ¿qué te quiero decir? es porque Estados Unidos tampoco ha perfeccionado su democracia ¿te fijas? hoy día está en debate en Estados Unidos este sistema tan enredado que tiene que ahora los chilenos lo conocemos más porque aquí las noticias de Estados Unidos a veces están media hora en los canales ¿ya? esto de que hay distintos sistemas de votación cada estado tiene como un cervell propio ¿ah? ¿ah? entonces para nosotros que tenemos elecciones directas nos cuesta entender o sea cómo California elige 42 representantes porque tiene mucha población y esos 42 representantes que fíjense los puede llevar todo o Trump o Biden entonces eso tienen que ellos perfeccionar entonces eso nos falta a nosotros también Humberto perfeccionar nuestra democracia y se perfecciona como bien dijo este pensador del siglo pasado de comienzo con más democracia lo han hecho los países nórdicos hoy día Dinamarca Finlandia Islandia Noruega que son ejemplos de democracia cuando hay elecciones voto voluntario y voto obligatorio vota el 80% de la población el 80% y más ¿te fijas? ¿ya? Dinamarca que lo he estudiado más el 80% de los trabajadores están en sindicatos ¿tú sabes cuántos tenemos sindicalizados en Chile? 18% 18% ¿te das cuenta? entonces ¿qué te quiero decir? la democracia ¿no es cierto? la vamos a salvar con más democracia yo creo que sí pero esa democracia tiene que llegar a todos estos ejemplos que en pincelazo te he dado a la familia la escuela la escuela son muy autoritarias y eso la conozco muy bien yo el tema ¿verdad? el parlamento ¿te fijas? yo creo que el parlamento tiene que reformarse ¿te fijas? no puede seguir con tantas prebendas hoy día un parlamentario ¿te fijas? yo creo que tienen que tener un buen sueldo pero no pueden tener 20 celulares les pagan la benzina tienen locales tienen asesores y los asesores son familiares perdóname ¿te fijas? entonces eso no le a todos nos molesta entonces hay muchas cosas el nepotismo también lo trato en el libro el nepotismo es muy fuerte en Chile en países eso está legislado ¿ya? aquí la prensa ha publicado la cantidad de parientes que los ministros tienen ¿no es cierto? en distintos ministerios la hija de está de asesor en otro etcétera y esto es transversal ¿ah? no es solo ahora con el gobierno de la derecha de Piñera es todo ha sido siempre pero también también ocurre que aquí más que reponer el voto obligatorio porque el voto obligatorio probablemente no va a hacer que las votaciones sean altas pero no porque al ciudadano crea que es necesario ir a votar por una por aportar a la democracia es bien evitarse la multa en el fondo pero aquí en el fondo es más educación así es no yo estoy de acuerdo contigo ¿ya? y diste un buen ejemplo no eso sería de una simpleza total creyendo y hay algunos que lo dicen pero no 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 yo no estoy de acuerdo que para solucionar muchos de los temas volvamos al voto obligatorio aunque yo siempre fui partidario del voto obligatorio yo creo que un mínimo de deber cívico te fija es que participemos en los temas de nuestra polis como decía Pericle nuestra polis es todo lo que pasa en el país y eso no puede ser ajeno a nuestra vida porque a la vuelta a la vuelta nos damos cuenta cómo nos influye mucha gente dice no que a mí no me interesa la política hay gente lo digo en el libro no le interesa la política no quiere hablar de religión no quiere hablar de sexo bueno ¿y de qué hablamos? hay familia ¿estás fijado? no quieren hablar de nada lo que yo digo Humberto es que en este nueva constitución tenemos que entregar herramientas para que el pueblo chileno la ciudadanía participe ¿te fijas? pero no con una encuesta no como te decía revocatoria de mando otra idea te doy leyes de origen popular eso existe en los países nórdicos ¿ya? ¿ya? y leyes pueden ser por regiones aquí hay problemas gravísimos en regiones y esa región depende de Santiago no puede ser una región aquí en este país si tiene un problema juntan una cantidad de firmas o hacen un plebiscito y ellos pueden cambiar una legislación ¿te das cuenta? grandes problemas nacionales mira te voy a poner un problema el problema es la AFP ¿cuántos años llevamos? y todos se tiran la pelota ¿te has fijado? ¿ya? y si hay el tema de la AFP y que no que arreglémosla un poquito ¿no? el 3% el 6% no agreguemos esto etcétera pero no se toma una decisión que es terminar con este sistema que está archi demostrado que ha fracasado ha fracasado para los ciudadanos para los dueños de AFP ha sido el mejor negocio de la vida para los empresarios el gran aporte financiero entonces mi apuesta Humberto como tú lo dijiste al haber mayor educación ciudadana esto va a ir mejorando pero tenemos que dar estos cambios legislativos y lo último que te digo que a lo mejor aquí pero hay que decirlo esto va a ser una transición larga Humberto yo a muchos amigos que despotrican contra los partidos políticos que la corrupción y esto y ahora hasta fija salió el partido de los independientes ahora ser independiente es como una fortaleza yo me acuerdo mucho tú me ves yo soy de la época de la dictadura de Pinochet todos hablaban ahí contra la política y contra los independientes entonces lo que yo sostengo sí ha habido mucha corrupción en este país pero no todos los políticos que fija hay partidos la mayoría de los partidos sí pero sin partidos políticos no hay democracia nómbrame tú una democracia sin partidos políticos nómbrame no existe no fija por lo tanto hay que vivir esta transición y se van a ir produciendo los cambios generacionales y van a aparecer nuevos liderazgos ya están apareciendo muchos nombres ¿ya? y por lo tanto hay que tener optimismo que esto va a ir cambiando lento pero va a cambiar el profesor Carlos Areneda Espinosa autor de ¿Cómo salvar la democracia? editada por Capitel en conversación con los traficantes de cultura profesor estos minutos son suyos por favor diga lo que guste gracias mira te agradezco esta conversación que fija son puntos que que es bueno que la ciudadanía tome conciencia ya vamos a tener que vivir esta transición ya de de la constitución de Pinochet a una constitución en democracia de partidos políticos que entraron en el modelo neoliberal a nuevos partidos políticos de empresarios ¿no es cierto? que entregaron dinero a muchos políticos ya del mal funcionamiento de nuestras instituciones eso no alcanzamos a conversarlo algo digo yo también en el libro cuesta encontrar una institución que no se nos haya caído ¿te fijas? miren lo que pasó en la iglesia ¿ya? la iglesia ¿dónde está? ya no habla la iglesia ¿te hay fijado? ante cualquier problema la iglesia sale de ahí bueno entonces yo creo que tenemos que todos empezar a estudiar este tema ¿ya? y mi libro ¿no es cierto? es un aporte están en las librerías están las plataformas ¿no es cierto? donde lo pueden adquirir ¿ya? hay más libros no digo que este es el único pero yo creo que tenemos que empezar a conversar este tema ¿qué aporto yo? porque esa es la pregunta principal del libro ¿cómo yo ciudadano como como trabajador como profesional que trabajo en los medios de comunicación que trabajo en cultura que trabajo en el arte que se yo ¿ya? puedo aportar ¿no es cierto? a mi país ¿no es cierto? para que esta democracia cada día funcione mejor porque todos queremos vivir en democracia a todos nos gusta que nos escuchen a todos nos gusta leer libremente lo que queramos leer ¿te fijas? pero eso hay que cuidarlo ¿ah? y tenemos que perfeccionarla y he dado alguna idea hay más en el libro así que Humberto te agradezco esta conversación esta entrevista y espero que sea un aporte para este tema que a todos nos preocupa absolutamente será un aporte como el aporte que ha hecho usted con el libro y a quienes nos están viendo gracias y nos veremos en cualquier momento adiós y nos vemos en el próximo